¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. Jerusalén, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Vamos a disponernos a celebrar la Eucaristía. Vamos a pedir en esta celebración por el eterno descanso de los difuntos, María del Carpen Ramírez Ríos, María Teresa, María Mercedes, María Elena, María Natividad y María Ramírez Ríos. Por la religiosa, Marta Teresa Ramírez Ríos. Por Ángel Becerril Vázquez, Daniel Ramírez, María Lucía Ríos. Gregorio Montiel Conroy, Delia Mercedes Rojas García, Juan Cárdenas González. Por las almas del purgatorio. Por Felipe Hipólito Nabor, María de Lourdes Arroyo de Cheu. Guillermo Camarillo Gaitán, en su décimo aniversario. Pedimos también por la salud de Adriana y Magdalena García. Por Eduardo Fuentes Bernal. Por los jóvenes que están viviendo el preseminario. Por el Padre Jorge Alberto Becerril y el Padre Joel, que celebran hoy su cumpleaños. Pongamos todas estas intenciones en las manos de Dios y que las atienda conforme a su voluntad. Pedimos perdón de nuestros pecados. Decimos todos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Perdona, Señor, los pecados de tus siervos. Y a quienes no logramos agradarte con nuestros actos, sálvanos por la intercesión de la madre de tu Hijo, nuestro Señor, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse, vamos a escuchar con atención la palabra de Dios. Gracias. 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 Aleluya. Aleluya. Acepten dócilmente la palabra que ha sido sembrada en ustedes y es capaz de salvarlos. Aleluya, 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 ale otra parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo, señor, ¿qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo respondió, de seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron, ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha. Y cuando llegue el tiempo de la cosecha, diré a los cegadores, arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla. Luego almacenen el trigo en mi granero. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, estos pasajes de la escritura que hoy hemos escuchado hacen una gran referencia al comportamiento humano. Hoy podemos ver muchas cosas en el mundo que suceden y pedimos a Dios que acabe con esas situaciones que angustian al mundo, como son las guerras, las divisiones, como es la inseguridad, el narcotráfico, como son los vicios, la drogadicción, el alcoholismo, en fin. Y podemos estar pidiéndole a Dios que el que es tan bueno, tan poderoso, que acabe con todas esas cosas. Y al estar hablando de esa manera, como que nosotros nos ponemos en el lugar de los buenos y son los otros los malos. Pensamos que los otros son los malos. Por eso le pedimos que acabe con todos los males. Si Dios no fuera tan sabio, acabaría con todos nosotros. Pero Dios es tan sabio que no hace caso a tantas súplicas que hacemos. Pues a veces ni siquiera pensamos que nosotros estamos también en medio de esta situación por nuestras conductas. La primera lectura, el profeta Isaías habla de todos aquellos que van al templo y que piensan que con decir este es el templo del Señor, este es el templo del Señor, aquí vive el Señor. Que con eso ya cumplieron y dice, dice Dios por medio del profeta, no estoy ciego. No estoy ciego, yo los veo y conozco sus conductas. Y pide cambiar entonces la conducta de cada quien. Y nadie puede decir en algún momento que, pues que ya está bien o que está mal, pero no tanto como otros. No puede conformarse con eso. Pues Dios nos puso en este mundo como una buena semilla. Así nos dice el Evangelio. A todos, todos como buena semilla nos puso en el mundo para dar fruto. Nos puso santos. Con el bautismo nos santificó, nos purificó y nos puso santos en el mundo. ¿Cómo es que ha llegado la maldad a nuestro corazón? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado en nuestra vida? ¿Por qué tantos resentimientos, odios, rencores, corajes, divisiones, pleitos, envidias, rivalidades? ¿Por qué tantas cosas en nuestra vida? Si Dios nos puso como una buena semilla, ¿quién puso en nosotros esta cizaña, esta maldad? ¿Quién la sembró? Cuando Jesús nos habla en esta parábola y nos dice que el reino de Dios se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Y desde aquí comenzamos a ver a nuestro buen Dios, que puso buena semilla en el mundo, buenos ciudadanos del reino en el mundo. Pero, mientras los trabajadores dormían, un enemigo sembró cizaña. ¿Por qué en las familias, un hijo, una hija, siempre se desvían del camino? ¿Por qué son a veces motivo de dolor, tristeza, decepción, coraje incluso? A veces los papás dicen, pues sí, me he preocupado por darle buena educación. Me he preocupado por darle un buen ejemplo, un buen testimonio. Pero mientras dormían, el enemigo sembró cizaña. Por ello es que a veces dicen, ¿en qué momento me perdí? ¿En qué momento no lo vi? Mientras dormías, el enemigo sembró la cizaña. Mientras te olvidaste un poco de ellos, mientras te apartaste un poco de estos hijos, el enemigo sembró la cizaña. Aparentemente hubo una libertad a los hijos, darles una libertad. Y es ahí donde entró el enemigo a sembrar la cizaña. Te dormiste porque cuando los papás corrigen a los hijos, a ambos les duele. A ambos les duele. Basta nosotros de hacer una experiencia al ver una planta, podarla y pensar en lo que está pasando. Cuando usted poda una planta, no quiere quitarle algún retoño que lo ve muy bonito. Pero que en realidad, ni siquiera va a servir para que dé buen fruto. Hay que cortarlo. Y uno no quiere cortarlo. Y pues la planta lo reciente también. Reciente cuando le cortan alguna rama o lo reciente. Pero es necesario. Para que el árbol o la planta dé fruto o dé flor. Es necesario podarlo. Jesús nos enseña en el Evangelio. Que los árboles se podan para que den más fruto. Los que están dando. Y a los que no dan, también los poda y los corta más abajo para que den. Los hijos hacían de ser. Por eso Dios también a nosotros nos va podando en el camino de nuestra vida. Y nos duelen las cosas que nos van sucediendo. Y a veces el dolor es más fuerte porque la poda es más fuerte también. El enemigo siempre va a sembrar cizaña. Y hay que estar atentos. Por eso Jesús nos dice, velen y hagan oración. Siempre estén velando y haciendo oración. Nuestro enemigo el diablo como león rugiente anda buscando a quien devorar. Velen. Cuando en esta parábola del sembrador le dijeron al amo. ¿Quieres que arranquemos la cizaña? Los servidores se pusieron del lado bueno también. Nosotros somos los malos. ¿Quieres que arranquemos la cizaña? Como aquellos dos apóstoles que fueron, que andaban con Jesús. Y que en un momento dijeron. ¿Quieres que hagamos bajar fuego para que acabe con estos que no entienden? Jesús les llama la atención que no. Y en este sembrador también dice. No, no arranquen la cizaña. Déjenla que crezca junto con el tigo. No sea que al arrancar la cizaña, arranquen también el trigo. Se trata entonces de cambiar la propia vida. No querer que los demás, o que Dios cambie la vida de los demás. Sino de cambiar la propia vida en nuestras actitudes. Esto nos haría, nos llevaría bien a ser como una reflexión y recordar los pecados capitales. Que es de ahí donde surge toda la maldad. Es la raíz de donde surge. ¿Se acuerdan de algunos pecados capitales, por ejemplo? ¿Como cuáles son? La lujuria, una. La envidia. La ira. La gula. La pereza. Esa es la raíz de todos los males. Nos llevaría a pensar ahora nosotros en ello, ¿verdad? Quizás no tengamos un pecado capital que nos esté molestando. Quizás sea otro capital. En fin. A veces la pereza, la pereza que tantas cosas nos puede llevar. A vivir la irresponsabilidad. A ser incompetentes por la flojera. En fin. De la flojera salen muchísimas cosas. Entonces, pidámoslo yo a Dios, nuestro Padre, que nos conceda hacerle caso a lo que el profeta nos ha dicho también hoy en este día. No pongan ya su confianza en palabras engañosas, porque no sirven de nada. Pongamos nuestra fe y nuestra confianza en Dios y hagámosle caso al profeta que nos dice, cambien su conducta. Pues Dios dice, ¿creen acaso ustedes que soy ciego? No estoy ciego, dice el Señor. Nos conoce. Nos ve. No podríamos engañar nunca a Dios en ningún lado. Ni siquiera viniendo aquí, diciéndole, Señor, pues mira, tú sabes que yo me estoy esforzando y soy bueno. No, no permitas que me pase esto, no permitas que me pase lo otro, en fin. ¿No? Confiarnos siempre a la misericordia de Dios y a su providencia. Pidámoselo a todos en esta celebración, que así sea. Amén. 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 Todo es tuyo, Señor, su herencia y mi corazón, y por eso adecuadamente en ti yo pongo todo mi amor. Todo lo que tengo, que no tengo yo entregar, de este corazón que me pusiste para amar, me haces bella del cielo, a mi Dios es de ser más. Todo lo que tengo, que no tengo yo entregar, de este corazón que me pusiste para amar. Hagan oración, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que te ofrecemos y haz que nuestros corazones, iluminados con la luz del Espíritu Santo, siguiendo el ejemplo de la bienaventurada Virgen María, puedan buscar y cumplir siempre tu voluntad por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo, fuente de la vida y del gozo. Porque en esta etapa final de la historia, has querido revelarnos el misterio escondido desde siglos, para que así el mundo entero retorne a la vida y recobre la esperanza en Cristo nuevo Adán. Y en María Nueva Eva, se revela el misterio de tu iglesia, como primicia de la humanidad redimida. Por este inefable don, la creación entera con la fuerza del Espíritu Santo, emprende de nuevo su camino hacia la Pascua Eterna. Por eso nosotros, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, oh sana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Señor, en unión del coro de tus ángeles en el cielo, en unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Oh sana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Juan, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él. A ti, Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tú. Padre nuestro que estás en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente el saludo de paz. La paz del Señor esté siempre con ustedes. que en piedad de nosotros, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, que en piedad de nosotros, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, damos la paz. Este es Jesús, el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Gracias. 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 Amén. Comunión Espiritual alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas escóndeme y dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Del enemigo defiéndeme, en la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de María, sé la salvación del alma mía. Bendito San José, aumenta nuestra fe. San Francisco de Asís, rogad por nosotros. Oremos. Habiendo recibido el sacramento de la salvación y de la fe, te pedimos Señor que al conmemorar con devoción a la Santísima Virgen María, merezcamos participar con ella del amor divino, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nos podemos ir en paz. Que pasen buen día a todos, que el Señor los cuide y los proteja. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Por las mañanas ya sabes cantar, las alabanzas a Cristo salvador. Por las mañanas ya sabes cantar, las alabanzas a Cristo salvador. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor, demos gracias al Señor.